hola mi gente hermosa gracias por darle click al video el día de hoy voy a compartirles esta receta es muy fácil vamos a hacer unos pancakes como crepes y bueno les voy a mostrar lo que voy a usar voy a usar harina de todo uso azúcar sal también tenemos la soda o baking powder que le llaman y vamos a usar leche esta receta es tan fácil usamos una licuadora y vamos a colocar harina en esta licuadora vamos a utilizar dos tazas de harina déjame decirte que esta receta yo la hago todos los domingos en casa y nunca nos aburre así que dos tazas de harina vamos a ver que quede bien las dos tazas pues las licuadoras tienen ahí la numeración de las tazas que agarra la licuadora así que pues bueno ya tenemos las dos tazas vamos a colocarle azúcar de azúcar para esta cantidad le coloco dos cucharadas y media dos cucharadas y media de azúcar vamos a colocarle la soda o baking powder y para esto utilizo tres cuartos de cucharada de baking powder y la sal le colocamos media cucharada de sal y déjame decirte que estas medidas quedan excelentes no queda tan dulce no queda salado quedan muy ricas y vamos a colocarle la leche por ahorita le vamos a colocar dos tazas de leche esta taza es de las grandes y caben dos tazas en ella así que vamos a colocarle primero dos tazas y vamos a removerla para que pues los grumos grandes puedan deshacerse y que no haya harina seca pegada en las paredes de la licuadora y así vamos a llevarla a licuar vamos a colocarle dos onzas más así que total de leche de dos tazas con dos onzas más de leche ahora sí vamos a ir a la licuadora y vamos a licuarlo esto tarda un poquito como unos dos minutos nada más como ya le habíamos removido bien la harina solamente es para terminar de disolver la harina así que ya está nos vamos a mira vamos a persuadirnos de que está bien mira está bien líquida no tiene grumos aquí tenemos una sartén ya está precalentada y vamos a comenzar a hacer los los panques yo utilizo margarina esta margarina tiene sal o sea no es de la sin sal verdad y colocamos un poquitito poquito un chin como media cucharadita aproximadamente de margarina solamente para cubrir el fondo de la sartén colocamos también un chorrito de de harina de la masa o del o del líquido la mezcla y hecho le he hecho el chorrito y luego lo le doy vuelta a la sartén para que se rieguen todo y no de manera que no queden tan gruesos quedan delgaditos y bien vamos a darle vuelta cuando le damos vuelta cuando ya vemos que tiene muchas burbujitas que se ha formado en toda la superficie es cuando le damos vuelta y luego bueno pues ya ya está esta mira como son delgadas no cuesta mucho que se cocine y como puede ver ya está ya está lista yo voy a seguir haciendo pero déjame decirte que los primeros panques yo me los como yo me hago mis tres panques primero y me los como con mantequilla o crema si la crema de mesa y yo le coloco y luego lo hago como como envolver un taquito algo así y de esta manera me los como así que un panqueque en tres mordidas yo me lo echo aquí tenemos un chocolate y vamos a disfrutar de este panqueque este es chocolate de cocoa orgánica y bien vamos a saborearlo déjame decirte que con seguridad estos panqueques quedan deliciosos así esta receta domingo a domingo yo la hago antes de irme para la iglesia y bien voy a continuar haciendo más así que quería mostrarles nada más cómo se hacen cómo para darle vuelta y sacarlos también de la sartén y solamente voy a hacer este para que ustedes vean lo fácil que es y yo voy a continuar haciendo porque todavía me falta comerme dos más como pueden ver el otro ya desapareció y una vez que yo haga pues los míos continúo haciendo los demás para llamar a mi esposo a desayunar este es nuestro desayuno es algo liviano pero delicioso económico también así que amigos espero que les haya gustado la receta esto es todo por hoy les deseo muchas bendiciones así que háganlo practiquenlo y cuéntenme a ver cómo les queda si les gustó o no así que los veo en mi próximo vídeo bendiciones para todos